La Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California, confirmó el saldo por los hechos violentos ocurridos la tarde del sábado, donde sujetos armados bajaron de una camioneta, y dispararon en contra de pilotos aficionados que participaban en un rally de vehículos todoterreno en el municipio de Ensenada. Reportó que 10 personas perdieron la vida y 9 resultaron lesionados, además el fiscal Ricardo Iván Carpio, señaló que los hechos ocurrieron como un enfrentamiento entre grupos antagónicos del crimen organizado que tenía como objetivo principal a Alonso Arámbula Piña alias el Sonrix o el Trébol, quien no formaba parte de los objetivos prioritarios de las autoridades de la Fiscalía General del Estado. En la agresión que fue repelida por las personas que iban en uno de los vehículos tipo Razer, se usaron por lo menos 13 armas de fuego, largas y cortas de las que no fue localizada ni una sola en el sitio donde se percutieron 253 casquillos. Además, la Fiscalía General del Estado confirmó que el domingo fue localizada una narcomanta en el poblado de Francisco Zarco, que tomarán como vinculante del evento en San Vicente. La manta ubicada en la carretera Tecate Ensenada sobre un cerco de Maya, citaba lo siguiente. De nuevo escondiéndose la mano los hermanos Árzate, mandando a sumugrosos rancheros y matando inocentes, utilizando sus medios comprados para cambiar la información, pendiente que nosotros no nos equivocamos más. Firma atentamente la mera ver, citaba el mensaje de la misma. Lamentamos muchísimo el desafortunado acontecimiento ocurrido este fin de semana, el día sábado 20 de mayo. Como ustedes bien saben, les informamos que fuimos enterados a las 14 con 18 horas por parte de elementos efectivos del ejército mexicano, quienes fueron la primera autoridad gubernamental en aproximarse al sitio en donde se indicaba por parte de civiles un siniestro de violencia en el cual se involucraba una agresión con detonaciones de arma de fuego y personas lesionadas y se pedía el auxilio inmediato de ambulancias para el auxilio de los que se encontraban en ese sitio. De manera tal que inmediatamente nos pusimos en comunicación los titulares de las instituciones de seguridad ciudadana, aquí representadas por el general Leopoldo Tizoc Aguilar, con un servidor asimismo con nuestra gobernadora Manuel Pilar Ávila Olmeda. De inmediato se procedió al envío de refuerzos por parte de las autoridades de seguridad estatal, así como agentes de investigación para sumarse a las labores de seguridad pública que se encontraban desplegando en ese sitio por elementos de la policía municipal de Ensenada y también por los elementos del ejército mexicano, así como elementos de la Guardia Nacional que se encontraban en funciones operativas y también optaron por inmediatamente hacer presencia en el sitio con el propósito en primero de cuentas de recuperar la situación de seguridad, el auxilio a las personas que lo necesitasen. Evidentemente una coordinación operativa conjunta con la intencionalidad de localizar a las personas involucradas en estos terribles hechos y desde luego la parte que tiene que ver con el procesamiento de la escena del delito, así como agentes de investigación, expertos en las ciencias forenses de criminalística de campo y los que fueran necesarios. Y bueno, en ese lugar es importante manifestar que incluso hubo presencia táctico-operativa por parte de elementos de la Sedena. El día de hoy sostuvimos una reunión que encabezó nuestra gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda en sus instalaciones del municipio de Mexicali, que contó con la participación de los representantes del ejército mexicano, de la Marina Armada de México, de las autoridades aquí presentes, así como de la Fiscalía General de la República, entre otras, con la intención justamente de atender los actos de respuesta que vienen y derivan de estos eventos. El saldo desafortunado de este terrible incidente fue, o lo es hasta este momento, de 10 personas fallecidas, así como 10 personas lesionadas, una persona del sexo femenino entre las personas fallecidas, tres personas se encuentran en condición grave, siete personas en condición estable, de los cuales seis ya fueron dados de alta. Durante esta agresión mutua que ocurrió en el poblado de San Vicente, en el municipio de Ensenada, participaron 13 armas de fuego, de las cuales cuatro son armas cortas, una de ellas calibre 38 super, tres de ellas calibre 9 milímetros y nueve armas largas, de las cuales siete son calibre .223 y dos calibre 7.62x39, de las coloquialmente conocidas como cuernos de chivo. En el lugar de los hechos, entre los fallecidos, como ustedes bien saben y seguramente es una inquietud. Se encuentran dos personas cuyas identidades se han ventilado públicamente. En efecto, los datos hasta este punto, en base al comportamiento de la criminalística de campo, nos revela que hubo, en un primero de cuentas, una agresión en contra de un grupo de personas. Y en ese mismo evento existió también una agresión con proyectiles de arma de fuego hacia quienes en primero de cuentas dispararon con armas de fuego. Esto nos indica que fue un enfrentamiento entre grupos de personas o personas vinculadas, desde luego a actividades ilícitas. Los datos de inteligencia intercambiados en la mesa de seguridad establecen que algunas de las personas víctimas en estricto derecho, el respeto a su derecho como tales, lo comento, y en estricto respeto al derecho que tienen como informadores de comunicar. Algunas de estas personas, en efecto, se encuentran vinculados por informaciones de inteligencia con los que cuentan las áreas propias de información de las instituciones de la mesa de seguridad. indican, pues, la ocupación en actividades ilícitas, particularmente al tráfico de drogas, en los que se interactúan territorialmente la franja noroeste del país, desde el estado de Sinaloa, el municipio de Tijuana y, en algunos casos, con alguna cierta actividad en este municipio de Ensenada. Es importante comentarles que una de las personas que finalmente falleció en este sitio y de quien se piensa fue el objetivo directo de esta agresión, es el que tripulaba el vehículo marcado con número 15 y que tenía también una estampa de un trébol, por el cual, entiendo, se ha ventilado este apodo como el de quien en vida llevase el nombre de Alonso Arámbula Piña, cuyo apodo fue el Sonris o el Loncho, por el nombre propio de Pila. Y Trébol es uno de los seudónimos que también se le adjudicaban toda vez que se establece que uno de los líderes a los que servía lleva justamente este apodo y que esta persona mantiene actividades entre ciertos grupos criminales del cartel de Sinaloa y con ciertos antagonismos y apoyos que en algún momento dado pudieron haberse establecido con algunos integrantes líderes del cartel de Tijuana. Este evento particularmente aconteció toda vez que, debido de las rivalidades por el sentido de pertenencia entre ambas organizaciones criminales, históricamente conocidos los motivos, dieron cuenta en un hallazgo fortuito en el poblado de San Vicente, toda vez que estas personas forman parte de grupos de aficionados a la exploración de terrenos en vehículos todoterrenos, vehículos off-road o vehículos conocidos como racers. De esta forma es que se entiende que permanecían o estuvieron incluso en el municipio de Ensenada un día antes. Fue un evento que se organizó con anticipación. Los datos de inteligencia con los que contamos nos indican que pudo haber sido anticipado la agenda de estas personas y como ya sabemos al día de hoy, pues una de estas, más de una, pero una particularmente la que era el objetivo, sí se encontraba identificable como alguien que a nivel de inteligencia se cuentan datos que se dedicaba al narcotráfico. De igual forma existen antecedentes de víctimas anteriores vinculados de forma consanguínea con algunas de las víctimas en las cuales se establece que la participación del asesinato de esta otra persona vinculados de forma consanguínea con esta víctima habría sido también agredido por este sujeto cuyo apodo les resultará familiar, conocido acá en el Senado como el Osuna. Sujeto que fue detenido en un enfrentamiento con hostilidades de intercambio de armas de fuego entre elementos de la agencia estatal de investigación y el propio sujeto que hoy se encuentra enfrentando cargos penales por tres investigaciones, al menos por el delito de homicidio. De manera tal que dentro de esas, dentro de aquellas investigaciones se estima importante la consideración previa a estos eventos de que el objetivo principal de hecho lo era este sujeto que hoy sabemos en vida llevó como uno de sus apodos el trébol. Las ubicaciones de los vehículos nos indican que el vehículo agresor de un primer momento lo es el vehículo blanco que ya pudieron haber observado en los vídeos y como pueden ustedes apreciar en pantalla en su carrozaría se encuentran diversos impactos producidos, perdón, negro, disculpa, por proyectiles de arma de fuego. Este vehículo cuenta con reporte de robo en el extranjero y esto lo sabemos porque en primero de cuentas nuestra responsabilidad es llevar a cabo el esclarecimiento de estos hechos y para ello también establecer o hacer uso de los canales de coordinación que tenemos establecidos con todas las instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno y también con la confianza que hemos logrado fortalecer recientemente en nuestras visitas con los fiscales de distrito del sur de California y con autoridades federales de los Estados Unidos. Se nos compartimentó que este vehículo cuenta de hecho con un reporte de robo que se inició en el mes de abril para ser específicos el 19 del mes de abril en el territorio estadounidense. Hasta este momento sabemos que los grupos participantes en estos actos hostiles, desafortunados, terribles y condenables serán investigados en su totalidad. Contamos con diversos avances sobre todo de datos forense y científico, tenemos información de inteligencia que nos va a servir de mucho para poder identificar a las personas que participaron en ambos bandos de este enfrentamiento violento en el cual resultaron estas 10 personas fallecidas. Asimismo también agregar que pues es un evento que nos ocupa mucho y por eso hemos instruido a la conformación de un grupo especial integrado por agentes de investigación tanto de la localidad como de otros municipios con la intencionalidad de fortalecer las investigaciones y los perfiles de quienes participan en ella para procurar ser más ágiles, diligentes y efectivos. Asimismo entendemos que estos hechos ocurrieron en esa localidad por cuestiones fortuitas propiamente de las actividades que desarrollaban quienes o quien fuera objetivo de este lamentable acontecimiento. Seguro estoy que existirán algunas inquietudes y dudas por parte de los medios de comunicación aquí presentes y estamos el secretario de seguridad ciudadana y un servidor atentos a sus cuestionamientos para poder proporcionarles la información con la que contamos y que puedan reunir ustedes la misma para poder comunicarle a su vez a la ciudadanía lo que consideren pertinente. Muchas gracias. Muchas gracias fiscal. Iniciamos con las preguntas. Ernesto Ríos, adelante. Sí, muchas gracias. Ernesto Ríos, derecha a la flecha y mente informativo fiscal o el secretario de seguridad. ¿Tienen identificados a los responsables o bien qué medidas están tomando para identificarlos y capturarlos? Tenemos información útil que nos va a permitir llegar a la identidad sin duda alguna de quienes participaron en estos hechos. Tenemos datos forenses, tenemos datos genéticos, tenemos datos de inteligencia. Creemos que estas personas muy probablemente ya no se encuentran desde luego en el territorio de San Vicente y muy seguramente tampoco en Ensenada. Esto no se trató de un evento hostil producido por temas propios del comportamiento del fenómeno criminógeno en esta localidad. De hecho, la incidencia del delito de homicidio tiene un comportamiento en avance en el cual podemos decir que todavía es importante, pero las cifras son mucho menos negativas que los últimos años anteriores. De manera tal que sí contamos con diversas informaciones que hasta este momento nos colocan en la situación de hipótesis importantes. Seguro estoy que en las próximas horas lograremos establecer identidades que sin duda nos van a permitir determinar como objetivos a participantes, aunque de hecho la información con la que ya contamos nos permite poder establecer que se trata de grupos o de personas que formaron parte o forman parte de grupos criminales con un sentido de pertenencia entre Sinaloa y Tijuana, respectivamente. César Esparza, adelante. César Esparza. César Esparza, de Bs Noticias, Fiscal Secretario. El tema del deporte, como tal la satanización que pudiera venir a este deporte de los racers empezó a crearse en las redes de manera dramática. ¿Habrá alguna forma de mitigar eso? El delegado de San Antonio de las Minas aparentemente estaba entre los muertos y se dice que estaba dentro del vehículo en donde viajaba el trébol y la inseguridad en San Vicente, que pueden esperar la gente de ahí. ¿Con referencia a cosas más al deporte, cosas para desarmar? En su momento generalmente es tiempo de carreras. Las secretarias, por lo general, concurren a las secretarías o direcciones de la República para pedir apoyo, así como en la Fuerza de la Ciudad Ciudadana. Sí, hemos apoyado COSAM aquí, hemos apoyado allá en San Felipe y casualmente en esta carrera no tuvimos notificación o apoyo COSAM en su momento para poder auxiliar o resguardar COSAM en los tramos o los puntos de reunión de esta carrera. Sí, tenemos en puerta, obviamente, COSAM en la Baja Mil. Fue uno de los puntos que tratamos en la mesa de seguridad, las medidas de coordinación para poder reforzar la seguridad y garantizar la seguridad de los participantes que vienen desde... En este sentido va a ser de sur a norte, y poder mantener COSAM esa importante actividad como una actividad segura. Como lo dijo muy asustadamente el fiscal, es una actividad fortuita, COSAM que fue dirigida específicamente a un grupo de personas, COSAM de grupo de personas, sí, donde buscaban la oportunidad y el lugar donde estuvieran fuera del alcance o en su momento con menor cantidad de autoridad COSAM cercana. Y por lo que respecta al delegado, aquí el COSAM fiscal dará cuenta sobre el particular, sí, lo que sí podemos decir es que sí se encontraba en el mismo vehículo en el que se encontraba el supuesto objetivo delincuencial que fue agredido y abatido. Muy bien, entiendo que ya se ha ventilado tal situación y es necesaria la confirmación de las autoridades. Lamentablemente, uno de las personas fallecidas sí es quien en vida llevaba la responsabilidad como delegado en la localidad de San Antonio de las Minas. Entendemos que existe un interés propiamente por la actividad del recorrido por terracería en este tipo de vehículos. Las investigaciones se están practicando para poder establecer cuál es o cuál fue el vínculo entre su persona en vida para estar presente en este sitio. De forma transparente podemos decirles lo que sabemos sin ningún problema. Su cuerpo sin vida se encontraba en el mismo vehículo que pueden ustedes apreciar con el número 15 y con el emblema del trébol en la parte trasera del piloto. Por cuanto a la situación de seguridad o inseguridad en el municipio de Ensenada, particularmente en San Vicente, es un lugar que no hemos tenido información de importantes actividades criminales, pero podemos apreciar en la pantalla la incidencia del delito de homicidio doloso en la municipalidad de este puerto. Cuando se recepcionó la responsabilidad de hacer frente al combate al homicidio, se registró en igualdad de tiempo transcurrido al día de hoy, durante el año 2021, habrían ocurrido 184 casos de homicidio. El avance hasta el 2022 nos permitió cerrar con 76 casos y en este evento, desafortunadamente ya sumando los temas de los 10 casos serían 42, lo cual representa una reducción del 45%, del 59% y en su caso del 77% respectivamente. Sin embargo, es importante reconocer que toda vida nos importa. Siempre tendremos que redoblar esfuerzos para poder asegurar que ningún caso quede sin resolverse, que no existe impunidad y que, por supuesto, podamos representar los derechos de las víctimas, de sus familias y conducir a proceso a los responsables de cualquier evento de homicidio hasta su absoluto esclarecimiento y que se aplique la ley. Elmar Ambro, adelante. Muy buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. Buenas tardes. Este usuario de redes, arroba el trebol, había publicado previo al evento que participaría en este evento que, no sé si tengan el dato, inicialmente se iba a realizar en Mexicali y se cambió la sede allá. De hecho, tiene autorización del Ayuntamiento de Ensenada, si tienen ese dato. ¿Las grupos de inteligencia no detectaron si en la información que se ha manejado oficialmente mencionaban que era una persona que era investigada? Es una pregunta. Y la segunda, pues, ¿cuál es la evaluación de la situación de seguridad en el Estado tras este reciente enfrentamiento? Y si, ustedes saben, si esto tiene relación, uno, con el decomiso que se realizó en los contenedores entre el SAT y la CEMAR, y si la narcomanta localizada en Francisco Zarco tiene relación también con este incidente. Fueron cuatro, uno o dos, pero bueno. Hay que aprovechar porque casi nunca están aquí. Este, vas con la primera, y yo con la segunda. Como usted. Por favor. Bueno, con respecto a la narcomanta, nosotros consideramos que la información contenida en ella, por supuesto, expresa datos en los que se debe de considerar como parte de la investigación y creemos que se debe de agotar y, por lo pronto, tomarse como vinculantes al evento ocurrido por los demás datos que se tienen y que consideramos que pudieran ser ciertos. Por cuanto a la, el usuario de Trébol en redes sociales, consideramos esta autoridad investigadora a partir de los acontecimientos ocurridos, que este perfil de usuario sí perteneció a quien en vida llevó el nombre de Alonso Arámbula Piña. Las actividades de esta persona, con el debido respeto a sus familiares, sin pretender afectar la memoria del mismo, y de acuerdo a la información de las autoridades que participan en la Mesa de Seguridad y que cuentan con áreas de inteligencia, nos comparten que esta persona, presuntamente, estaría siendo investigada por datos con los que cuentan, en los que se considera como participante de delitos del orden federal, particularmente del tráfico de drogas, en una situación de inteligencia. Entendemos, por ende, que no habría sido detectado su presencia en este lugar y que, muy posiblemente, incluso el perfil de red social no se conocía hasta este momento, o hasta ese momento, al menos la autoridad investigadora estatal no conocía ese perfil, sino que fue descubierto justamente con los actos de investigación que rápidamente hemos logrado desarrollar y que tenemos pendientes por llevar a cabo, justamente con el propósito de esclarecer estos hechos. Sobre la vinculación del aseguramiento que hubo recientemente aquí en Ensenada, fue de las primeras hipótesis que, aparentemente, ya desechamos. No hemos encontrado hasta ahorita ningún vinco de relación con el aseguramiento y esta agresión. Obviamente, por la magnitud del aseguramiento y por el evento tan desagradable que tuvimos el día sábado, fue la primera hipótesis que establecimos, pero hasta ahorita lo que tenemos nos da casi casi el 90%, 95% de desechar la hipótesis. No hemos encontrado ningún elemento que permita vincular el hecho con el decomiso. Sobre cómo va el Estado, la asegurada en el Estado, sí, no va bien, que quisiéramos estar mejor. Vamos avanzando, no al paso que quisiéramos. Los datos, pues, ahí están. ¿Cuál se llama una muestra? Esa es la baja de homicidios en seis de los siete municipios. Acción de Tijuana, que desgraciadamente a últimas fechas se nos ha venido incrementando un poco. Por lo que respecta a los demás delitos, hemos contenido, sí, algunos números. Me queda claro que es un trabajo que estamos haciendo, que queda mucho por hacer, y aunque hemos tenido resultados importantes y decomisos mayormente significativos en compasión del año pasado, no es suficiente. Tenemos que seguir trabajando, rodando esfuerzos. Una muestra de ellos es precisamente estos lamentables hechos que pasaron el día sábado y por eso vamos a seguir trabajando con los tres ámbitos de gobierno, con los siete municipios. De hecho, tengo una reunión con ellos el próximo miércoles para dar asuntos muy particulares que tenemos que atender conjuntamente y sumando esfuerzos municipios con Estado, y para poder seguir fumando y seguir favoreciendo la seguridad de los ciudadanos aquí en Baja California. ¿Confirman el menor de 13 años entre los lesionados? ¿Perdón? ¿Confirman el menor de 13 años entre los lesionados? Sí, existe desafortunadamente entre el grupo de personas víctimas de estos desafortunados eventos, un menor de 13 años de edad. La presencia de este niño es que acompañaba a su familia, a su abuelo. Particularmente ellos provienen de una ciudad diversa, al del municipio de Ensenada, y pues justificó en su momento el haberlo llevado porque parece ser que el padre del menor habría también perdido la vida en otras circunstancias diversas que estamos revisando si es que tienen relación con este evento, aunque de primera mano lo que entendemos como la hipótesis fuerte lo es la rivalidad producida entre integrantes de personas de grupos criminales. Muchas gracias. Está delicado, está grave, está en quirófano, todavía no ha habido oportunidad de poder tener un acercamiento, preponderamos la salud y las actividades de los paramédicos, y deseando, por supuesto, su parte de recuperación. César Córdoba, al vigía. Ya tuvimos oportunidad de que nuestros agentes investigadores le practicaran una entrevista, sabemos de él que es aficionado a este tipo de actividades, nos comentó una actividad laboral diversa a este deporte, simplemente es un gusto que tiene, y pues invitó a su nieto a estas actividades. Entonces, evidentemente, por lo ocurrido, no fue mucha la información que proporcionó en primera línea, pero estamos cruzando datos también con las autoridades del lugar de procedencia de donde vive el abuelo y el menor, para conocer algún tipo de información adicional que pudiera resultarnos importante, y de ahí que nos enteramos de que el padre del menor falleció en circunstancias que estamos también investigando en otro lugar. Muchas gracias. César Córdoba, adelante. Gracias. Buenas tardes, fiscal, señor secretario. Primero, dos preguntas para el fiscal. Preguntarle si el de nombre Arámbula Piña era objetivo o prioritario para la fiscalía, en qué delitos, y como usted lo comentó ahorita, Orozco Gil, que también se encontraba en el vehículo, también era objetivo de investigación por parte de fiscalía, esos dos, y también la otra, es si en el poblado, en las inmediaciones, hubo algún otro tipo de enfrentamiento. Pobladores de allá nos comenta que previo y después a esta matanza, hubo algunas detonaciones. Para el secretario, en la mañana arribaron alrededor de 500 elementos de la Guardia Nacional a Baja California, obligadamente serán destinados para Ensenada, o qué van a hacer, porque pues llegan 500, pero llegan y se van. No son 500, son 300. Y con eso se va a reforzar Tijuana, son personal de Guardia Nacional, y personal operativo de Defensa Nacional, va a ser canalizado a esta área de Ensenada, para reforzar la búsqueda. ¿Los 300? Los 300 de Guardia Nacional van para Tijuana. Y de ahí, Cosama, van a arrebar a otra gente de Defensa Nacional, que es la que vamos a, bueno, Cosama, la región militar, va a disponer que se bajen aquí al municipio de Ensenada, para trabajar sobre el particular. Bien, las personas de nombre Alonso Arámbula Piña, para esta Autoridad Investigadora de Delitos del Fuero Común, no representaban un interés como objetivo prioritario por investigaciones de carpetas iniciadas por delitos competencias de la misma. Sin embargo, lo que les compartimos es dato informativo de las áreas de inteligencia del gobierno federal. Y por otro lado, lo mismo con respecto del fallecido de Apidoro Orozco Gil. Con respecto de que sí hubo algún otro evento violento involucrando armas de fuego, no tenemos noticia de alguna autoridad de seguridad pública al respecto, que se haya comunicado a esta autoridad de investigación. Sin embargo, tenemos noticia de que las personas que fueron agredidas, algunas de ellas portaban armas de fuego, y esto se establece con las pruebas de criminalística de campo, en los cuales se puede establecer que hubo detonaciones también en contra de quienes en un primer momento, de acuerdo a este evento, agredieron. También las investigaciones nos indican que los ocupantes, o por lo menos el vehículo de color negro, la camioneta en la que se bajan estos sujetos, no acababa de llegar al poblado de San Vicente, sino que por lo menos tenía 24 horas en ese sitio. Aún así, no había reportes de detonaciones de armas de fuego durante esa temporalidad. Lo que asumimos que pudiera ser pasado formaría parte de diversas hipótesis, que no podemos establecer que haya ocurrido algún enfrentamiento previo. Pensamos que no, pero también debemos de considerar la posibilidad de que en algún momento alguno de los dos pudiera haber hecho alguna detonación, tal vez con propósitos diversos al de algún enfrentamiento, como a veces ocurre en convivos de este tipo, donde escuchan música del género que no queremos promover y se consumen bebidas embriagantes. Sabemos que en efecto sí, ese carro ya estaba antes en ese lugar y que las personas que fueron agredidas tenía conocimiento previo de que conducirían sus vehículos hasta ese punto. Buenas tardes, preguntarle primero, por lo que entiendo, están investigando el hecho como un hecho fortuito, que no está relacionado tal vez con la incidencia delictiva en Ensenada. Preguntarle si creen que esto pudiera disparar los homicidios en el municipio, o si creen que va a continuar la tendencia a la baja, como lo mostraba la gráfica hace unos minutos. Por otra parte, saber entonces si los involucrados, tanto de ambos lados, entonces no son de Ensenada, si son de Baja California o de otro municipio, qué les ha dicho la policía municipal, por qué no llegaron ellos, o cómo llegaron, mejor dicho, si fue primero la fuerza estatal o la policía municipal quienes atendieron el caso. Y de los organizadores también, saber si han aportado información, porque la carrera continuó como estaba planeada, no se interrumpió. Me imagino que hay muchos testigos que tal vez pudieron haber permanecido en el lugar para dar información, saber si esto fue así. Y por último, en un caso distinto, preguntarle cómo van los temas de los exámenes de control y confianza por parte de los agentes, dado que ayer ingresó un reporte de un agente que sufrió una sobredosis. Entonces, a ver cómo van con el tema de depuración. Sería todo. Gracias. Bien. Para efectos de el actuar de la autoridad investigadora en estos hechos, tuvimos noticia a las 14 horas con 18 minutos por parte de C4 y quienes intervinieron en primer momento como autoridad inicial, dadas las circunstancias de que se encontraban próximos, fue por parte de elementos del Ejército Mexicano. Como comentamos, en un principio se alertó a las instituciones de seguridad. Nos comunicamos con nuestra gobernadora Marina del Pilar, secretario de Seguridad aquí presente, y de inmediatamente se mandaron los esfuerzos correspondientes. Entonces, entendemos que en el pueblo de San Vicente existe una presencia de seguridad pública, de algunos oficiales de policía, para procurar mantener estas labores en este poblado pequeño. Sostruimos también comunicación. Yo personalmente tuve contacto con el alcalde de Ensenada para hacerle del conocimiento de que el Estado y la Fiscalía estábamos en pro de hacer las acciones necesarias para la recuperación de la seguridad para los encenerenses en San Vicente y donde fuera necesario, y que no nos retiraríamos hace en tanto que eso ocurriera y pudiéramos esclarecer los hechos y llegarnos a la justicia. Con respecto de el tema de las depuraciones, es un tema que a nosotros nos preocupa en mucho. En efecto, el día de ayer fuimos informados de que tres personas se encontraban con pérdida de la conciencia en la vía pública de las inmediaciones de la Colonia Obrera en el municipio de Tijuana, por lo cual se requirió el acercamiento de paramédicos en el lugar de la Cruz Roja. Y bueno, acto seguido, fueron trasladados a un hospital y hoy se encuentra, al menos uno de ellos, en el Este Cali del Mirador. Los síntomas que se comunicó a los familiares eran de que eran semejantes a los que se producen por una sobredosis de sustancias controladas. Es lo que nos informaron los familiares en un primer momento. Entendemos que el estado de salud del elemento, quien no se encontraba en servicio en ese día, sino que se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas con dos de sus amigos en el exterior del domicilio, justamente de uno de ellos. No tenía vehículo oficial de cargo en uso. No estaba en labores de funciones como agente de investigación en ese momento. En los exámenes, en las labores desarrolladas por la Fiscalía de Contraloría y Visitaduría, tenemos un importante número de prácticas de exámenes toxicológicos. Tenemos 1,865 exámenes, más los que esta mañana se llevaron a cabo a elementos de la agencia de investigación, justamente en el municipio de Tijuana. Tenemos remitidos a la Comisión Disciplinaria 37 servidores públicos de esta institución. Se han suspendido a 15 elementos por desarrollar alguna conducta contraria a las disposiciones reglamentarias o la ley. 1,865 exámenes toxicológicos, 28 correctivos disciplinarios, 22 personas han sido judicializadas. Es decir, que las investigaciones derivaron en encontrar datos de prueba o elementos suficientes, no solamente para tomar medidas disciplinarias o administrativas, sino para llevar ante la justicia penal a estas personas. 22. 22 casos han sido judicializados. ¿Es un servicio, verdad? Así es. 15 acuerdos reparatorios entre algún elemento y algún ciudadano. 153 vistas se han recepcionado. 994 observaciones derivadas de visitas. Y las visitas derivadas de inicio de investigación son 68. La evolución patrimonial, por devolución patrimonial son 68. Y quejas al buzón se han recepcionado 138. Y además, en cuanto a exámenes de confianza, estamos en un 98% de personas que han aplicado estos exámenes. Es importante precisar que el examen de control de confianza es una forma justamente de control para detectar alguna cuestión que nos permita anticipar algo. Sin embargo, la única persona que pueda garantizar tener un comportamiento adecuado o inadecuado es la propia persona. Es decir, si los exámenes socioeconómicos indican que vive de acuerdo a su salario, está muy bien. Si los exámenes toxicológicos indican que no consume alguna sustancia controlada, está muy bien. Si los exámenes psicológicos indican que no tiene alguna cuestión ni de instabilidad o alguna situación que le permita o debiera no estar en función de servicio o portáramos de fuego, está muy bien hasta ese momento. Y todas y cada una de estas pruebas lo que nos indican es la situación en el momento. Pero las conductas que decían practicar las personas es bajo su absoluta responsabilidad. Y voy a ser muy enfático en esto. Por supuesto. Y entiendo que el elemento se encuentra muy grave de salud. El día de hoy por la mañana tuvo un paro cardíaco. Esperemos que se recupere. Primero que nada, viéndolo desde la perspectiva de sus familiares y el derecho a la vida que tiene y a la salud. Y acto seguido, ser muy enfático, yo no voy a permitir que personas que hagan abuso de sustancias ilícitas permanezcan en esta institución cuyo objetivo es la defensa y protección de los derechos de los demás. Entonces, con todo respeto a la situación que está ocurriendo y deseando la mejora en la humanidad de esta persona, no vamos a solapar nada y no vamos a permitir que nadie que haga uso de alguna sustancia ilícita permanezca en las filas de esta institución. Gente como esa no queremos y sí queremos que se siga conservando la aplicación de la ley para poder avanzar en la recuperación de la confianza de la ciudadanía avanzar en el escarecimiento de los casos que nos corresponden por responsabilidad y nuevamente no voy a permitir que nadie que haga abuso de sustancias ilícitas permanezca en esa institución. Ya se ha iniciado el proceso de remoción correspondiente porque no solamente los síntomas coinciden con los que se producen por el abuso de alguna sustancia sino que son positivos por el consumo de alguna sustancia. Ya en su momento se podrá explicar el cómo llevó a su cuerpo espero que se recupere honestamente pero pues no puede continuar trabajando más en esa institución. Muchas gracias. Jorge Díaz, adelante. Buenas tardes. CNR Canal 73 y Lánzate. Le quiero yo preguntar si ya se estableció comunicación con el alcalde de Ensenada Armando Ayala tras el incidente y si se sabe ya si ya sabe si él está aquí en la ciudad. Y en otro tema también que tengo que comentar me están mandando mensaje familiar de la persona que fue fallecida de pedido de Arámbula que se encuentra ahorita en el semáforo y que no le quieren entregar el cuerpo. Lo van a liberar del cuerpo. Ahorita me ha estado mandando mensajes la persona. Y la otra es que acabo de escuchar al general decir que en Baja California no vamos bien con la seguridad. ¿Qué mensaje le da? Y mi tercera y última esto que acaba de acontecer el pasado sábado les prende los focos rojos para que los próximos eventos van a implementar alguna acción de revisión de controlar quiénes son los que se inscriben en este tipo de eventos turísticos? Sí, bueno en primero de cuentas sí se mantuvo una comunicación con el alcalde en primero de cuentas con nuestra gobernadora y con el secretario aquí presente sí, yo personalmente mantuve una comunicación y sé que también nuestra gobernadora tuvo una comunicación con el alcalde no tengo conocimiento de la ubicación física o geográfica del mismo no fue parte de lo que comentamos lo que sí comentamos fue en especial la coordinación y la suma de esfuerzos conjugados para hacerles saber que el Estado estaba con los encenadenses que el Estado estaba respondiendo y que no íbamos a dejar solo a la población con respecto a la seguridad en efecto tenemos que ser conscientes del escenario que recepcionamos explicando y entendiendo las razones y desarrollando siempre todos los esfuerzos que nos permitan avanzar en este momento uno de los temas importantes que recuerdo perfecto del reclamo de la opinión pública y de la sociedad eran y lo son y lo seguirán siendo siempre porque todavía hay todo evento importante los homicidios los homicidios en Ensenada Ensenada que siempre se había y se ha caracterizado por ser el lugar más seguro incluso en algunos momentos el más seguro del país como municipio yo viví parte de mi adolescencia y mi niñez en este gran municipio tengo muchísimo cariño y por supuesto que vamos a hacer todo lo necesario para recuperarlo hemos avanzado lamentablemente solo un 76% en la recuperación positiva de los temas de homicidios sin embargo no podemos decir que hemos tenido victoria alguna porque todavía nos faltan cumplir lo demás es decir teníamos un gran compromiso que era atender el tema de la incidencia de los homicidios pero ahora tenemos dos que es conservar lo que hemos logrado y seguirnos esforzando por alcanzar lo que nos falta bajo esa tesitura es que no podemos ser triunfalistas pero si cabe en cuanto explicar que si se tienen avances importantes en cuanto a la generación de este tipo de delitos consideramos que este en efecto no ocurrió por un tema de pugna territorial en el poblado de San Vicente o en el municipio de Ensenada sino que ya existía una riña previa ocasionada por actividades históricas diversas a el municipio de Ensenada entre las personas participantes con respuestas respecto a la recuperación del cuerpo desde luego habría nada más ahí que buscar la forma de que los familiares acudan al ministerio público aquí de homicidios SEMEFO es el responsable de la custodia de la necropsia y de la custodia de los cuerpos sin vida pero es el ministerio público quien pues llevará a cabo lo conducente para que lo más pronto posible se les sea devuelto este el cuerpo para que hagan pues lo propio este sus familiares a quienes respetamos muchísimo y lamentamos lo que están pasando en este momento y claro que sin ningún contratiempo podrán tener acceso a ese derecho que les corresponde además y con respecto de la revisión hubo unos temas que me gustaría que mi general aquí lo explicara con respecto de esa aspiración de que tengamos esa certeza de revisar los que participan en las carreras obviamente el número deseable es cero cero homicidios cero robos cero armas secuestros cero casa habitación entonces mientras no podamos tener esas cifras no podemos decir que estamos bien o sea podemos como lo dije hace rato tener muchos resultados mejores que el año pasado más decomisos más detenidos pero mientras sigamos teniendo esa incidencia en los números que los tenemos no podemos decir que que vamos bien o que se triunfalizas como dijo Corsama Fiscal tenemos que ambicionar a mejorar Corsama a acrecentar a fortalecer las acciones a mejorar Corsama la seguridad de los ciudadanos que al fin y al cabo es para lo que trabajamos garantizar la seguridad entonces obviamente si llevamos acciones importantes yo puedo hablar por mi secretaría en su momento Corsama esos cinco meses que llevamos vamos avanzando llevamos buen rumbo sin embargo hay mucho que hacer hay mucho trabajo que tenemos que realizar y áreas que tenemos que seguir trabajando fortaleciendo y coordinando con los tres ámbitos de gobierno para poder entregar una seguridad y garantizar la seguridad a todos los bajajorifornianos aquí en la entidad Corsama lo mencioné hace rato fue uno de los temas que tratamos en la mesa de seguridad vamos a garantizar por ejemplo la baja mil que ya viene en camino para finales de este mes ya estamos en las acciones correspondientes de coordinación precisamente para que este evento tan importante a nivel nacional e internacional pueda llevarse a buen término dentro del estado en las fronteras desde Corsama a su inicio de Baja Sur hasta su terminación aquí en el municipio mencionada y como lo dije en el principio tampoco es condenar o estigmatizar un deporte en este caso como lo mencioné hace rato esta carrera en particular ya sábado no tuvimos conocimiento o no se nos pidió Corsama como por lo generalmente se hace en el apoyo para poder garantizar la seguridad del trayecto de principio a fin y en el trayecto para evitar este tipo de incidencias o cualquier otro incidente precisamente que genere algún robo asalto como reciente en dos años anteriores se ha dado y fortalecer todo la seguridad y garantizar la seguridad de los ciudadanos ¿Más sería en la carrera de Baja Mil o en todas las carreras? Corsama estamos comprometidos para todas las carreras si obviamente si los organizadores no hacen oficiales no piden Corsama en la colaboración pues este ahí donde es importante el apoyo de la ciudadanía para que juntos ciudadanía con la autoridad podamos trabajar de la mano y podamos garantizar Corsama seguridad ¿Qué tal? Muy buenas tardes Fiscal General Bueno preguntarles a ustedes ya que se establece que el delegado de San Antonio de las Minas iba en el mismo vehículo que esta persona de apodo El Trébol ¿Ha investigado la Fiscalía si hay algún vínculo entre el político y esta persona que es de interés que pues bueno se dedicaba a asuntos ilícitos y también si investigarán presuntos vínculos de más funcionarios en la ciudad de Ensenada con pues presuntos narcotraficantes Otra de las cuestiones otra de las preguntas también es si bien en este tipo de eventos se anuncian a través de redes sociales ¿Cuál va a ser la labor de la Fiscalía para poder evitar no solamente que se inmiscuyan personas que tienen un récord criminal sino también garantizar la seguridad de los encenadenses sabemos que en San Antonio de las Minas por falta de perdón en San Vicente por falta de elementos la policía aparentemente llegó 30 minutos después de que la policía municipal llegó 30 minutos después de que se hizo la llamada de auxilio ¿Cuál va a ser la recomendación para el gobierno de Ensenada o el refuerzo para el gobierno de Ensenada en este tema pues de la seguridad en los poblados y para los turistas que vienen a este tipo de eventos porque pues existe el miedo en la ciudadanía lo dicen a través de redes sociales de ser un daño colateral entre pues estas pugnas ¿No? Cosama como dijimos al principio no es un daño colateral es un ataque y Cosama me queda claro Cosama pero este evento Cosama es una agresión Cosama directa contra un grupo antagónico ¿Sí? Hasta ahorita no tenemos ningún otro incidente en el cual la ciudadanía en este tipo de carreras ha sido objeto de algún tipo violento Cosama de este tipo para hacer un daño colateral como lo mencionamos hace rato Cosama precisamente este tipo de eventos tan importantes para el estado y para el municipio vamos a darle seguimiento vamos a Cosama apoyados con mucho gusto con todas las medidas de seguridad todas las fuerzas que sean necesarias ¿Sí? y poder Cosama que puedan llevar a cabo sus actividades con seguridad por lo que respecta Cosama a las investigaciones aquí el fiscal Cosama dará cuenta sobre el particular Bien con respecto de que si esta institución investigadora ha hecho lo propio para tomar en consideración si existe o no un vínculo entre la actividad política de uno de los obsesos con respecto de la actividad delincuencial de otro de otro de los mismos en efecto es un tema que es de interés para las investigaciones no solamente para las investigaciones sino también para el contexto de la ciudadanía hasta este momento lo que entendemos es que existía un tema de carácter ajeno al político con respecto a las actividades deportivas o personales de una de las víctimas en cuestión y hasta este momento no queremos anticipar conclusiones pero los datos obtenidos no pueden confirmar que existía un vínculo entre su actividad laboral y su actividad personal o la que coincide con el con la relación que pudiera haber habido o no con el otro que se hizo ya que se encontraba en el mismo vehículo evidentemente hasta este momento entendemos que este sujeto de apodado el trébol no mantuvo ni él ni personas vinculadas al mismo actividad diversa a la que ya conocemos y que en efecto no mantenía ningún tipo de interés con actividades de carácter político por lo cual hasta este momento sin desechar cualquier descubrimiento que pudiéramos hacer en el futuro podemos decir que no existía un vínculo entre la actividad política y la actividad personal del fallecido Jorge Fregoso adelante Jorge Fregoso de Univisión me gustaría preguntarle fiscal en torno al caso de este jovencito originario de San Diego que perdió la vida en este incidente ¿cómo es que ocurre? ¿estaba dentro de los vehículos que fueron atacados? ¿fue una víctima colateral? ¿cómo es que se da la muerte de este joven? también un poco más de detalles del caso del niño de 13 años si también estaba en uno de los vehículos si estaba cerca del lugar donde ocurrió la agresión y por último tratar de únicamente aclarar si esto se trata pues hablan ustedes de grupos criminales pero con presencia aquí en Ensenada o son grupos delincuenciales que operan en otros municipios son grupos delictivos que tienen presencia y arraigo en otros municipios por eso la importancia de así hacérselo del conocimiento de la comunidad encenadense creemos que la pugna este deriva de pues rivalidad y otras actividades o hechos delictivos de semejante naturaleza en en el municipio de Tijuana y en el municipio de perdón y en el estado de Sinaloa con algunos límites en otros estados de la franja noroeste del país en donde estos sujetos venían desarrollando actividades que se pueden considerar pues de narcotráfico por las cantidades que no son menores aquí se encontraron exactamente aquí se encontraron creemos que de algún modo estas personas en algún momento tuvieron actividad en común y después tuvieron este rompimiento entre sí y por ello es que podían conocer personas y poder anticipar en algún momento dado la ubicación de alguno de ellos y que esto ocurrió justamente en el poblado de San Vicente la agresión fue como ustedes apreciaron en los videos dirigida con precisión a un grupo exacto de personas únicamente los cuatro fallecidos que estaban en el vehículo con este apellido Arámbula Piña son los únicos cuerpos sin vida que se encontraron sobre un vehículo el resto fueron pues en la terracería particularmente este por el que me pregunta fue en Urte Valdío tratando de huir del lugar de la escena de los hechos pero todos estaban en un círculo pues reunidos conjuntos nos refieren personas que estaban escuchando músicas de corridos esperando que los echaran gasolina otros compraran bebidas embriagantes y demás no juzgamos ese tipo de gustos a final del día son permitidos la compra de alcohol con sus consumos por supuesto los límites establecidos y bueno cuando ocurre este evento fue dirigido con exactitud so pena de que descubramos alguna situación en el futuro y que podamos por supuesto adicionar información para ustedes hasta este momento no conocemos de alguna víctima de el lugar que haya sido ajena a la visita de las personas que estaban en estos vehículos en estos racers y que fueron objeto justamente de este siniestro desafortunado violento y el caso del niño de tres años el caso del niño de tres años estaba con su abuelo también estaban ellos ahí en el alrededor son víctimas colaterales pues tendríamos que todavía establecer eso al 100% definitivamente ningún menor puede o debe ser víctima directa o indirecta definitivamente y es posible que en el caso del menor si se trate por supuesto de una víctima que no sea que no haya sido objetivo preciso del enfrentamiento entre sí y de las personas aunque si se encontraba acompañando en el evento vaya pues de este club existió existe o existió un club denominado exóticos que es el que pertenecían estas personas algunas de estas dieron como comentamos positivo a las pruebas de errodisonato de sodio y también al consumo de sustancias ilícitas particularmente de cocaína muchas gracias estaba en el mismo sitio todavía no hemos tenido oportunidad de intercambiar información con los familiares de las víctimas sí con las autoridades estadounidenses no nos gustaría anticipar conclusiones para definir que hay una situación de participación cuando decimos que hay un incidente de enfrentamiento es para conocer los motivos pero en este caso todavía no podríamos definir en su totalidad si pertenecía a este tipo de actividades porque estas las desarrollaban en ambos países o si bien se trató de un desafortunado evento que como sea lamentamos muchísimo que hayan perdido la vida